Estamos haciendo un sacrificio inhumano, no tanto yo que vengo una hora, sino todos los compañeros que están cubriendo a los otros compañeros que se están quejando. Estamos haciendo un sacrificio inhumano para sacar los programas al aire impecable y que mira, y que el canal no se vaya a la mierda. Ahora, hoy hablábamos de los sindicatos en este momento. Los sindicatos reaccionarios que están tratando de generar caos. No voy a hablar en especial de mis compañeros y nada por el estilo. Pero, ¿qué es el sindicato? El sindicato son 10 vivos, que no lo van a echar nunca precisamente por ser sindicalista, que llevan a los boludos a una queja, que después se arreglan con la patronal. Y los boludos, te voy a contar un caso extremo. Una es una famosa lechería, hay un barco que se llama El Sosiego. El lunes a la lechería en el Sosiego 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco yates maravillosos. Entonces, el Sosiego 3 era de Ubaldini. Porque hubo un paro, tenían que echar gente en la línea esta de Mastellones. Lo voy a decir porque ya pasó. Entonces, se hablaban con Ubaldini. Llamó al paro, todos se plegaron, echaron 500 y le dieron como pagó el yate. Yo creo que la mejor forma de apoyar al presidente, o por lo menos al gobierno, a la democracia, es empezar a desenmascarar a estos sinvergüenza, que viven del pobre obrero, que no le cuidan el laburo. Que no le cuidan el laburo. Que cuando llegue el momento de que al compañero de la lechería lo rajen, ellos se van a hacer los boludos, hay que ir a la fuerza, porque no, no. Y hasta que se va diluyendo la cosa, el tipo se queda sin laburo y el sindicalista con un campo. Por eso mismo, quiero decir que cuando todos tienen razón, nadie tiene razón. Pero, cuando hay estas disputas ridículas, hay gente que está en el medio. Entonces, yo veo que dicen, somos compañeros. No, no somos compañeros. Porque a los compañeros no se los deja solos. Porque a los compañeros no se los deja teniendo el velador para que no se apague la luz. Porque al compañero no se los deja sosteniendo la gente de trabajo para que vos mañana vengas y hagas otro paro. Estoy indignado, honestamente, porque estamos trabajando. Yo no, porque me armaron todo. Marcelo Tinelli movió todo para que me armé todo. Y Anita también. Pero estoy indignado porque hay cosas que no hacen falta. Los extremos no sirven. No sirven. Nosotros vamos a seguir al aire. Con una linterna. Miren, hace mucho, había un estudio que llevaba Nuevo Milenio, de donde yo salía, en un canal de cable, no me acuerdo cuál era. Entonces, los tipos estaban medio fundidos y fingieron un autorrobo. Estaba cerca del Muñiz. Entonces, llego un domingo a hacer el programa y me dicen, no se puede hacer porque, mirá, nos robaron todo. Las consolas, las cámaras, uy, la puta. No podemos salir al aire con nada, no, lo único que nos quedó fue una cámara y un radiograbador. Y bueno, tráemelo. Me senté, está grabado, me senté, puse el radiograbador con mi música, con la cámara me enfocaban y dos linterna, dos focos. Hice el programa, tuve cantidad de llamados y además mucha gente que colaboró para que rearmen el estudio. ¿No? O sea, digo, estoy acostumbrado a salir con una linterna. Yo hago gira, le explicaba recién a mamá. Hago gira. Y en la gira, vos llegás a un pueblo y te dicen, no tenemos foco, tenemos una lamparita, vamos a ponerla. Y no tenemos micrófono, no importa, lo hago gritando. Y la silla no está, está rota, no importa, no me voy a sentar, déjala de decorado. Entonces uno va armando la profesión, cuando sos profesional, va armando la profesión alrededor de lo que no hay para poder cumplir con el laburo que te enaltece. Para nosotros, mis compañeros, todos y yo, es un premio sacar un programa al aire sin ningún... Piri, los chicos de arriba, el carnero Piri, que también le gritaron carnero. Sacar un programa al aire, sacar un programa al aire cuando realmente no tenés ninguna condición dada. Y competir con los demás canales, porque yo calculo que algún canal arregló y debe tener los telos, las luces, los maquilladores. Pero acá las chicas se vienen con un peine en el bolsillo para salir al aire. Digo esto porque se escuchan las campanas de un lado y del otro, pero nunca se escucharon las del medio, que somos los que laburamos. El viernes pasado me llamó Marcelo, el programa lo veo, estamos en esta mesa. Bueno, conseguimos con Marcelo y Anita de nuevo, este viejo escritorio, y así estamos saliendo y así le estamos llevando el programa a su casa. No sé si es bueno o es malo, por ahí me dimos bajito, pero es el orgullo de no haber parado, de estar todas las noches en su casa haciéndolo mejor. Repito, me solidarizo con los que piden, con los compañeros. Dentro de todos los que piden, hay gente maravillosa que yo amo, que los he tenido atrás de las cámaras, y me da pena que hoy temblequee su laburo porque lo llevaron de la nariz a una lucha intestina que no sirve, porque además una cosa es el reclamo y otra cosa es ya en la guerra. Y arriba están los jefes, los que no puedo opinar porque ellos son los que ponen la plata. Y el que pone la plata, le importa un carajo lo que yo diga, porque además la vida es de ellos y cuando se pierde, se pierde la de ellos. Y si ganaron, arriesgaron, qué sé yo. O sea, me solidarizo con mis compañeros, me solidarizo con los dueños, pero ¿quién se solidariza con los que estamos ahora acá, a esta hora con lluvia, sacando un brama al aire? Quería decir esto nada más porque a veces hay cosas que duelen y es muy triste venir abajo de la lluvia con el tiempo que no acompaña, pasar por la persiana, ver todo vacío como un panteón de la Chacarita donde estaba lleno de gente y de compañeros riéndose y tener que salir con la mejor cara. Pero esto es una profesión. Un día, el negro Pereira.